Como afiliado peronista desde hace muchísimos años, yo la decisión que ha tomado Miguel Pichetto lo digo muy claro, lo decimos muy claro nosotros los que pertenecemos a la agrupación Jacinto Jiménez, porque lo decimos muy claro, ¿por qué? Porque es una determinación que me parece que lo ha tomado con mucho coraje, porque como nosotros el Congreso en la provincia de Río Negro lo tenemos cerrado prácticamente, no funciona ninguna unidad básica acá en la parte de Río Negro, nosotros como agrupación hemos salido a la prensa agradeciendo a Miguel Pichetto, un afiliado que viene desde hace más de 35 años en el partido peronista de Río Negro, y razón por la cual él donde estuvo cargos referentes con el tema del partido, bueno, por Bariloche creo que ha hecho muchas cosas, lo que pasa es que nosotros a veces nos olvidamos de la historia pasada, ¿no es cierto? Y en este caso nosotros salimos a respaldar las gestiones que él ha hecho acá en Río Negro, ¿no es cierto? Tampoco en el PJ con este río revuelto que hay dentro del nivel nacional y a nivel local, ¿por qué crees que es así? Y porque mirá, los que dicen ser referentes peronistas y hoy hablan del peronismo, yo creo que algunos no tienen facultades para hablar del tema del peronismo, nosotros tenemos el perómetro, pero creemos y entendemos que los peronistas ortodoxos somos los que siempre estamos al frente y decimos somos peronistas, porque el peronismo es un sentimiento y no un resentimiento, entonces nosotros creemos que en esto hay mucha mezcla, como nosotros decimos en el comunicado, no se puede juntar el aceite con el vinagre, porque dentro de nuestro movimiento hay muchas ideologías políticas y en estos últimos años nos han hecho pelota el partido, o sea, han llegado como peronistas y se han bajado como de otro partido, algunos se subieron por izquierda y se bajaron por derecha, otros se subieron por derecha y se bajaron por izquierda, pero nosotros dentro de lo que es el compañero Miguel Pichetto, que ha sido una decisión personal, por razones por las cuales te dije anteriormente, por el Congreso en Río Negro está totalmente cerrado, pero a mí me parece que fue una actitud valiente la que hizo Miguel Pichetto, y creo que como peronistas tenemos que reconocer que cuando él fue legislador en la provincia de Río Negro y cuando fue senador nacional, ha traído muchas cosas a Bariloche que por ahí no se ven, pero bueno, esta fue la actitud y que nosotros salimos con el reconocimiento de Miguel Pichetto. ¡Gracias!